Música 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 Bueno, para mi significa un logro muy importante ya que nunca me animé a a participar de estos eventos, así que personalmente para mi es muy importante Para mi es muy importante porque después de 18 años retomé este deporte que me encanta y haber vuelto en estas fechas y las olimpiadas después de haber concurrido dos años de pandemia la verdad que es un orgullo, es muy lindo para mi Música 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 Música